Música Amigos, nos lanzamos a la feria de Pachucá 2024 entrevistada a mis amigos, los comerciantes, acompáñenme Música Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con la señora Daim Naranjo Cruz ¿Nos puede contar cómo es el proceso? Así de rapidito, en breve Bueno, primero empezó el señor Beto a hacer el pan y ahorita pues ya son los hijos que ya hacen las gorditas, el pan de queso, de nata, el cuernito, la concha la pizza, pizza pepperoni mexicana y el cocol, el pan de gelatina la gordita del proceso es de que pues se amasa hay de nutella, de lechera, de fresa, de piña ¿Tiene un lugar fijo o solo se dedican en las ferias? Pues fijo es, tenemos en San Antonio y en San Bartolo ahí también se pide permiso para que nos puedan dar para trabajar y en ferias, que como ahorita que aquí estamos en Plaza de Toros en San Juditas, cuando nos avisan que si quieren entrar a trabajar ¿Algún número telefónico o dirección donde lo podamos localizar? Bueno, normalmente nosotros venimos de Tlaxcala El pueblo es San Juan Huatcinco, Tlaxcala El número es 246-238-34-91 Ajá, es el número Normalmente nosotros venimos de Tlaxcala desde allá transportamos el pan para acá y aquí es donde ya trabajamos, elaboramos el pan que es originario de Tlaxcala ¿Algún saludo que quieran mandar? Bueno, normalmente, pues ahora sí que estamos muy agradecidos con la gente de Pachuca de la Avellirosa toda la gente de aquí les gusta mucho el pan de Tlaxcala especialmente el pan calientito les mandamos muchos saludos a todos los de aquí desde Pachuca Así es amigos, apoyemos a los comerciantes de Tlaxcala más bien de todo México y recuerden suscribirse y darle like a mi canal ¡Hasta pronto! ¡Gracias!